Antes de nada, quisiera agradecer a los 31 locales participantes de la campaña por haberse involucrado al máximo, dando unos pinchos de calidad suprema, incluso a veces perdiendo dinero, pero con esa mentalidad de promoción de su local y promoción de Bayona, que a día de hoy es lo que más exigen los clientes, dando esa calidad, y más en un momento en el que estamos rodados de oferta por todos lados y el consumidor exige ese valor añadido, ese valor añadido que le podéis dar es esa calidad, ya que el lugar ya lo tenemos que es Bayona. Tenemos una marca reconocida y tenemos que venderla. Una de las mejores formas es el boca a boca, que la gente hable bien de nosotros, y eso está en vuestras manos, pues de nada sirve que el Concello o Aceba inviertan dinero en promoción si luego no se le da una buena atención. Entonces creo que esta campaña ha sido un ejemplo de buen hacer de la restauración de Bayona y por eso os quiero dar las gracias y daros también la enhorabuena. Animaros a seguir siendo originales en vuestra cocina y prepararos para la tercera edición del Baile de Tapas, que prepararemos después de la arribada ya para la campaña de primavera. Voy a analizar un poco los datos de la campaña. Tras solicitar datos de venta a los 31 locales participantes en esta edición, solo hemos obtenido datos cuantitativos de 18, es decir, que faltan 13 por darlos, con lo cual no podemos tener una cifra concreta de los datos de venta, pero estimamos que cerca de los 38.000 pinchos en total. Con respecto a las sugerencias o quejas, voy a destacar unas pocas para que nos sirva a todos y para mejorar en sucesivas ediciones y un poco ver las sensaciones de los participantes. Con respecto a la duración de la ruta, varias sugerencias de que tendría que durar más tiempo para poder probar todos los pinchos. Con respecto a los horarios, sugerencia de que se unifiquen los horarios y que sean todos los sitios igual, que en algunos locales había poco margen de tiempo para tomar los pinchos, que en muchos locales no cumplían los horarios, que se ponían el pasaporte. Con respecto al sistema de votación, si solo es un voto por local y quieres probar los tres pinchos, no tienes más votos, que se permita votar a todos los pinchos probados y no solo al que más le gusta. Libre elección de los ingredientes para que resulten pinchos más variados, acompañar los pinchos con vinos de la zona, buscar vinos que combinen con los diferentes pinchos, apostar por vinos gallegos pero de calidad, no de gama baja, incluir en la promoción alguna bebida no alcohólica para niños y embarazadas, dos personas solicitan que haya más pinchos tradicionales de la cocina gallega, nos dan la enhorabuena por la iniciativa, esta iniciativa supone un aliciente para salir a tomar algo, que el concurso mejora cada año, enhorabuena por incorporar el horario de degustación de los pinchos en cada local, que facilita las cosas, enhorabuena también por aumentar cada año el número de locales, varias sugerencias para hacer más eventos de este tipo durante todo el año o uno en cada estación. Que haya pinchos para vegetarianos, celíacos, végamos, diabéticos, eso es una buena idea, la verdad que se podía tener en cuenta para sucesivas ediciones, mejorar la imagen de algunos pinchos, poner fotos en redes sociales, exigir que sirvan pinchos durante todo el horario de apertura y todos los días, pocos establecimientos abiertos por la semana y muy concentrados en fin de semana. Yo esto os lo digo para que lo tengáis en cuenta y que todos hagamos un poco de análisis intentemos mejorar en las sucesivas ediciones. Antes de nada, felicitaros a todos por el éxito de esta iniciativa que es la segunda vez que se hace y vemos que desde Aceba las segundas partes a veces sí que son buenas. Tengo que decir y agradecer que el Ayuntamiento haya colaborado económicamente con esta iniciativa, igual que lo hace con otras, con cifras importantes, creo que esta vez fueron más de 10.000 euros. Y nosotros también agradecer a todos los miembros de la asociación, porque ellos también colaboran, porque la asociación pone también un dinero para que se puedan efectuar estos premios y este tipo de iniciativas. Agradecer también de manera importante a María la logística de todo este proceso, que creo que es importante. Y bueno, que una vez más creo que queda claro que la unión de todos, seáis o no socios de la asociación, que realmente de todos los locales participantes algo más del 50% son socios, ellos sí obtienen algunas ventajas con respecto a los demás, pero bueno, eso ya es una cuestión de cada uno que se quiera asociar o no. Pero bueno, lo importante de todo esto es que habéis trabajado en equipo y se está viendo que en estos últimos años todas las iniciativas que se están haciendo a nivel del ayuntamiento, a nivel de ACEBA, siempre funcionan cuando trabajamos en equipos, todos empujando la misma dirección. Está clarísimo que esta edición ha sido mejor que la anterior y esperamos que las próximas sean mucho mejores. Quiero agradeceros de nuevo vuestra colaboración y vuestro buen hacer que ha dejado satisfechos a montones de personas. Y nada más esperamos que participéis en próximas ediciones y felicidades a todos. La verdad es que yo creo que es un día muy bonito, porque después de una campaña que ha costado tanto, primero la organización, lo que la Concejalía de Cultura y Turismo pues trabajó con ACEBA, codo con codo, para que esto salga adelante y que luego lo habéis recogido de forma espléndida y yo creo que se ha entrado ya en una dinámica que es muy, muy positiva, que es tratar de ir mejorando la anterior e incluso que haya esa competencia sana entre los locales que al final realmente lo que va a ayudar es a potenciar el destino Bayona. Nos interesa que la gente venga a Bayona y que distinga a Bayona por la calidad, por la mejora en sus productos y creo que lo estáis haciendo muy bien. Como decía antes el presidente de ACEBA, yo creo que lo más importante como resumen global es que si nos mantenemos unidos y coordinados podemos llegar a niveles creo que muy, muy importantes aún en una situación como la actual, que es una situación difícil. Pero este tipo de productos innovadores donde vosotros habéis conseguido pues una serie de pinchos de enorme calidad a un precio muy, muy ajustado, evidentemente con gran esfuerzo, nos ha hecho que seamos más conocidos, que ha traído directamente dinero a Bayona y eso es bueno. Yo creo que hacemos el cálculo aproximadamente de cada uno que hemos gastado en el proyecto, en la publicidad y demás. Han venido 10 euros a Bayona, eso es importantísimo. Pero tan importante como eso o incluso yo creo que más es el hecho de que nos hayamos dado a conocer como un destino de calidad, un destino turístico, un destino de servicios, que desde luego ya para la comarca somos un referente, pero también lo somos a nivel que sale ya de nuestras fronteras. Por lo tanto, animaros a continuar ese trabajo ya iniciado y que debemos ir por ahí, tratar de mejorar. El aspecto que a nosotros nos ocupa fundamentalmente es tratar de conseguir subvenciones para las infraestructuras y para animaros a trabajar en una misma línea. Y por eso os quería invitar también mañana que vamos a tener aquí la firma de un convenio a las 7 de la tarde, que es un convenio importante en cuanto a la cantidad económica que supone, pero para mí es más importante porque lo que trae son fondos europeos para la mejora de las empresas, en este caso, Bayona, relacionadas con el turismo. Por lo tanto, se han distinguido dos ayuntamientos en la Comunidad Autónoma de Galicia, en el sector turístico, y uno de ellos es Bayona. Por lo tanto, creemos que es una apuesta clara. ¿Y hacia dónde va dirigido? Va dirigido sobre todo a las empresas del sector turístico, que va a primar los sistemas de calidad, de mejora, para que seáis más y mejor empresas. El otro día, también estuvieron aquí, en otro proyecto, también de fondos europeos, que lo está haciendo el Patronato de Turismo Rías Baixas, donde se va, digamos, son sistemas de información para que hoy en día, a través de Internet, sabéis que la conexión, la información, la buscan desde cualquier punto del mundo y que estemos bien situados, pero una vez que nos conozcan, y la marca Bayona es conocida ya a nivel nacional, desde luego, como una de las marcas que claramente hacen referencia, pero también que una vez que vengan a Bayona, que estén con nosotros, bien en el baile de tapas, en el baile de pinchos, en la arribada, en verano, quieran volver. Yo creo que eso es lo más importante. Todo lo que gastemos en otras cosas, si eso lo cumplimos, vamos a triunfar. Y por eso, os animo a seguir en esta línea, que ha sido una línea clara de mejora, que sepáis que la gente que viene a Bayona prima fundamentalmente esto, la calidad, que se la atienda bien, que tengamos lo que dice María, un resumen de, no son quejas, son implicación del cliente, se está implicando y os está diciendo lo que considera que se puede mejorar. Creo que es importantísimo. No lo, nunca debemos considerar una, digamos, sugerencia como algo negativo. Todo lo contrario. Significa que hay mucha gente que ha venido, que ha comido vuestro producto y se ha molestado en decir aquello que para él todavía mejoraría más este proceso. Por lo tanto, este tipo de público nos interesa muchísimo porque es un público que está tratando de mejorar el producto Bayona. Nada más. No os quiero dar la lata. La verdad es que hay que estar orgullosos, evidentemente, los premiados porque es un, es un, algo más, pero yo estaría muy orgulloso como todos los, los locales habéis conseguido llegar a ese nivel y habéis conseguido que Bayona sea ya un referente en el, en las tapas, en los pinchos y desde luego en el, en la restauración de calidad. Gracias y ánimo. Gracias.